Con una ballena tan cerca puede ser un espectáculo tan fascinante que simplemente te dejará sin aliento. Verlas en su máximo esplendor es sentir la vida a través de tus ojos. Sin embargo, durante mucho tiempo, la caza de ballenas ha sido una práctica inhumana que aún se da en busca de su carne que lamentablemente es muy cotizada en muchos lugares del mundo. Hoy viajamos a Bichayito, al norte de Piura, en busca de toparnos con la majestuosidad de las ballenas jorobadas. Hemos llegado a Bichayito, a Búngalos y Carpas, Bahía Arangua, Bichayito Hotel. Acompáñenme a esta nueva aventura. Chicos, hola Pamela. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Pancho. En realidad Arangua viene ya seis años trabajando en la conservación justamente de turismo, turismo de aventura, etc. Y estamos esperando nada más para que puedas acompañarnos en esta increíble experiencia. Perfecto, así es que arrancamos al toque nomás. Sí, perfecto, en ese mismo momento. Todos sonrientes, qué chévere, ¿ah? Eso es bueno, así empezamos. Listo, gracias. Acá es. Mira, qué buen concepto, ¿ah? Carpa, frente al mar. Sí, así es. Vamos a acampar. Vamos a acampar. Ajá, qué bonito. Mira. Un lujo en carpa. Sí, así es. Estoy cansado. Tras recargar energías, estamos listos para bucear. Esta actividad requiere tomar medidas de seguridad para evitar problemas en oídos, pulmones o una descompresión. Por ello es vital, antes de sumergirnos, entrenar y saber todo lo necesario. ¿Qué tal, Pacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Listo para la preparación? Sí. Es importante, ¿no? Súper importante. Siempre hacemos un poco de teoría, honestamente, y se hacen unos ejercicios básicos para que estés preparado y estés listo en caso, por ejemplo, si es que te entra agua en la máscara, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la piscina y vamos a hacer cuatro ejercicios. Perfecto. Te voy a enseñar a limpiar el regulador, te voy a enseñar a recuperar el regulador, te voy a enseñar a limpiar la máscara y vamos a hacer un ejercicio en el cual te quedas sin aire y damos una vuelta a la piscina. Ya. Tras recibir todas las recomendaciones de un experto, estamos listos para comenzar con nuestra primera aventura en el Muelle Los Órganos. Ahora sí, vamos al mar de Berrán, pues. Llegamos al Muelle de Órganos. Acá hay mucha actividad pesquera, pero yo me voy a ver las profundidades de este maravilloso mar. Listo, la gente se está preparando. Bueno, estamos a punto de llegar al sitio mágico. Vamos a bucear, nos vamos a meter en las profundidades de esta sábana verde. En la orilla tenía un color y ahora miren la maravilla andalda. Bienvenido al Pacífico Tropical. Ya ven, ya lo escucharon. Bienvenidos al Pacífico Tropical. Si el mar es de color verde, significa que contiene gran cantidad de fitoplacto, que es el alimento de muchos organismos. Si el mar es azul, es que hay poco. Ahorita estamos saliendo del Muelle Los Órganos. Nos vamos en dirección a la MX-1. Es una plataforma petrolera abandonada en desuso, que lo que es, es una recife artificial gigante, ¿no? Toda la estructura de las superficies abajo está llena de vida, llena. No vas a ver, pero ni un milímetro cuadrado de metal. Todo lo que vas a ver es la fauna que ha venido y se ha apoderado toda esta estructura. Hay que estar pendiente también, porque estamos en la temporada de ballenas jorobadas. Ahí va ese punto. ¿Qué pasa si aparece una ballena jorobada? Lo que pasa es que las ballenas no se acercan mucho a la plataforma, porque saben que existe ahí, la pueden sentir, ¿no? Saben que ahí hay un objeto. Entonces pasan cerca, pero no tan cerca como para verlas. Pero lo que sí, como el sonido viaja mucho más rápido bajo el agua, las vamos a poder escuchar. Esperemos tener suerte de poder escucharlas. Al fondo, nos espera la plataforma petrolera abandonada MX1, con más de 60 años de vida. Hoy, convertida por la naturaleza en un recife artificial dador de vida. Llegamos a la plataforma que tiene aproximadamente 60 años. Y empezamos a ver lobos de mar. Ahí están. Hay una colonia, aves. Y lo mejor de todo es que el agua, el mar, está transparente y listo para entrar y ver toda la fauna y la biodiversidad que hay por acá. Rodeados de belleza, aves, lobos de mar y el relajante sonido del mar, Pancho, se prepara a vivir una intensa experiencia. Un recife de coral es una estructura subacuática hecha de carbono de calcio secretado por corales. Puede ser natural o artificial. Hay arrecifes naturales y también artificiales, como en este caso, que es una plataforma petrolera que ha dado un nuevo ecosistema. Donde lo mineral y el vegetal se juntan para hacer una simbiosis y hacer este ecosistema nuevo. En otros países, en el Caribe, por ejemplo, hunden barcos. Hay un sitio donde han hundido un avión. Y esto genera todo ese nuevo ecosistema, todo ese recife artificial. ¿Y qué produce? Más turismo, más ingresos y más bonito todo en la zona. Relájese y prepárese a gozar de las imágenes más preciosas debajo del mar, que nos recibe ansioso por mostrarnos sus más bellos secretos. Dios, esto es hermoso. La naturaleza en su máximo esplendor. De pronto, tenemos un curioso que ha venido a checar qué estamos haciendo. Pasa por encima de nosotros, muy cerquita. Es un lobo marino. No, no, no. Pasa un lobo. Ahí no va. Provocada rabia. Decirle, hey, hey. Estoy acá. No te estoy molestando. Estoy disfrutando de ti. Visas. Por todos lados. Bajamos y bajamos. Pero hay un momento que dije, ya no puedo bajar nada, porque da miedo, un poco de rostrofobia, con experiencias increíbles. Aún no hemos visto una ballena viva, pero podemos ver sus restos en el Museo Marino de Pacific Adventure. Nos encontramos en el Museo Marino de Pacific Adventure, y acá está el maestro, maestro. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Observando y analizando tu museo, ¿no? Así es. Esos son unos dientes de megalodón. Es correcto. Este es un tiburón extinto hace 3 millones de años, vivieron desde hace 20 millones de años hasta hace 3 aproximadamente. Y como verás, era un predador temible, ¿no? El más grande predador del mar probablemente en aquella época. El tiburón blanco es un pescadito. El tiburón blanco parece un pejerrey al lado de él. El megalodonte se hubiese reído a carcajadas de los tiburones actuales, porque ellos medían 18 metros y eran el segundo depredador marino hace 3 millones de años. Ahí tenemos la mandíbula de una ballena jorobada. Este es una... O sea, la mandíbula inferior, valga la redundancia. La mandíbula de una jorobada también impresionante, ¿no? Porque imagínate el tamaño, entramos todos adentro de la boca de la ballena. ¿Tamaño ya adulto? Tamaño adulto fue una ballena que medía 14 metros, igual que lo que medían los megalodontes. Está un poco más abierta de lo que es normalmente. Es un poco más cerrada, pero sí, ahí están. Son huesos. Es una ballena que murió aquí en los órganos. Desgraciadamente murió por causas antrópicas, en verdad, porque está enmallada. Ver ballenas se ha convertido en un milagro. La contaminación por culpa del hombre ha llevado a muchas especies a la extinción. El cambio climático origina que muchas varen en las orillas. El simple hecho de botar una botella o una bolsa de plástico al mar causa un impacto terrible. Lo que hacemos es tratar de que la gente entienda que son millones de años de evolución para que el ecosistema esté en equilibrio hoy en día y que nuestra intervención lo altera. y lo perjudica. O sea, estamos empobreciendo el ecosistema marino a pasos agigantados. Si queremos que nuestros hijos y nietos vean lo que hoy disfrutamos, tenemos que hacer algo al respecto. Eso es lo que a mí me interesaría que suceda, que las generaciones futuras puedan disfrutar como nosotros de este maravilloso mar. ¿No es cierto? Queremos cambiar el chip. Vamos que se puede. Bien ahí, Pancho. Encantado. El día terminó, pero nuestras esperanzas siguen intactas. No nos rendiremos hasta encontrarnos con una majestuosa ballena. Una vez más en el muelle de los órganos. Sensaciones encontradas y un mundo increíble. Sí, hermoso. Como te había comentado, te teníamos preparado una de las tantas experiencias de Arangua. Marcante. Estoy seguro que va a ser una super experiencia. ¡Pum! Estamos a punto de ir a hacer el avistamiento de ballenas. Les cuento. Las ballenas jorobadas, a la hora de sumergirse, generan una joroba en la aleta dorsal. Se sumergen y viven en todo este mundo marino. Cuando suben y salen a la superficie, hay un orificio, que es el espiráculo, donde ellos respiran y tiran un chorro que se eleva hasta 3 metros. Vamos a vivir esta experiencia inolvidable. ¡Para allá! El nombre de las ballenas jorobadas justamente es porque tienen una pequeña joroba y encima está la aleta dorsal. Y a la hora que se van a profundizar, se ve la joroba. Interesante, ¿no? La nomenclatura, el nombre, todo va en concordancia con lo que se ve. La yubarta es también llamada ballena jorobada. Este cetáceo mide entre 12 y 16 metros y pesan aproximadamente 36.000 kilos. Estamos poniendo un micrófono especial para escuchar los sonidos de la ballena. Esperemos escucharla. Ahí está. El canto de la ballena. Las ballenas jorobadas no tienen cuerdas vocales. Lo que generan son vibraciones con la garganta. Se sumergen y avanzan aproximadamente 45 minutos, de los cuales los machos son los que cantan, protejando a las hembras. Y se han escuchado cantos de hasta 20 minutos. En cada zona, en cada país, cantan unas estrofas diferentes. Son como estrofas, como himnos. Y así se van comunicando. Sin embargo, es el mismo canto de acá a lo largo de toda su trayectoria en esta etapa de reproducción, donde hacen que los ballenatos se adapten, crezcan, para después se vayan a alimentar a la Antártida. Su canto puede viajar 300 kilómetros de distancia. Haberla escuchado nos da la esperanza de verla. Nos acaban de avisar que están saltando por allá. Vamos, Luis, acelerar. Vamos en búsqueda del salto a las ballenas. Las ballenas jorobadas. De pronto, un potente chorro de agua, a lo lejos, adornando este precioso mar, nos indica que hoy viviremos una experiencia sin igual. ¡Allá al fondo, allá al fondo! Cuando perdíamos las esperanzas de ver a estos impresionantes mamíferos, nos topamos con un espectacular salto de ballena. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Apareció! Ante los gritos de la gente y los aplausos, ellas se sumergen y saltan dando vueltas, saludándonos, diciéndonos a su manera que somos bienvenidos en su hogar. 12 metros, 13 metros, ¡ahí nomás! ¡Ahí nomás! Son, qué cosas, es como un edificio de cuatro pisos que salta al frente de nosotros y saca la cola y está haciendo una fiesta acá. Nos está dando la bienvenida. Hay buena vibra en este sitio. Las ballenas realizan una de las migraciones más largas. Recorren 8 mil kilómetros desde la Antártida hasta nuestros mares, solo para parearse y tener a sus ballenatos en aguas cálidas, pues en la Antártida los bebés no soportarían las altas temperaturas. En la Antártida, estos colosos suelen comer más de dos toneladas de krill, que es un pequeño crustáceo. En nuestras aguas entran en ayuno, alimentándose de otras especies marinas. Tras pasar tres meses, y ya con sus ballenatos grandes y fuertes, regresan a la Antártida, donde encontrarán alimento de sobra. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yeehí! ¡Uhú! ¡Qué estia! Ha saltado cada salto, desgasta 2.500 calorías. Esa ballena se ha metido unos 15 saltos. Entonces, está feliz. Así como nosotros estamos con una energía así que nos brota, yo ahorita me saco el chaleco y me meto a una argo de ella. La ciencia nos dice que los saltos tienen varias funciones para comunicarse, demostrar fuerza, librarse de parásitos de la piel e incluso simplemente jugar. ¡Está bien! ¡Ahí está! Deja un alo como si fuese aceite, que es toda la tela que deja cuando el cúmulo se profundiza. Además vienen las aves y comen toda la grasita que dejan ellas alrededor. ¡Oh, mira! ¡Mira! Este es un espectáculo. Ballenas por todos lados. Ahí hay cinco juntas. ¡Uhú! ¿Por qué cazarlas? ¿Para qué matarlas? Torturarlas buscando su grasa, su carne. ¿Qué nos han hecho ellas a nosotros? ¿Por qué tenemos que destruirlo todo? ¿Por qué tenemos que atentar contra tan hermoso espectáculo? Es impresionante cómo la naturaleza nos puede sonreír con este maravilloso espectáculo. Nosotros estamos muy agradecidos. Tenemos que respetar nuestra biodiversidad. Este mundo no solo es nuestro, es de todos los seres vivientes que viven acá con nosotros. Nos vemos en una nueva aventura. ¡Chao! Hemos terminado sin aliento, con alegría en nuestros corazones, pero también con el compromiso de que tras conocer más de ellas, solo podemos amarlas y cuidarlas más. Nuestros hijos, las futuras generaciones también merecen ser parte de este milagro.